En el municipio de la Unión se inició con la entrega de los paquetes alimenticios, por lo que la PNC está brindando la debida seguridad. Esta actividad, este evento de gobierno, inició a las 7 de la mañana, con respecto a la distribución de canasta alimenticia, por las diferentes colonias y notificaciones del casco urbano La Unión. En este momento, este día, se le va a dar cobertura a 27 lugares. En estos lugares son la colonia Coyote, la Jocote, la Fuerteza, la Rubio, las Flores, que son barrios grandes, otros barrios como la Concepción, el Quebrachal, etc. Ya a este momento, cada vehículo lleva alrededor de entre 86 y 120 paquetes para distribuir a esos lugares. A cada uno de ellos, hasta el momento, se le ha puesto la seguridad que corresponde. La entrega está siendo sectorizada por días para poder entregar los 11.000 paquetes que les corresponden al municipio de La Unión. El ejército solo nos trajo un equipo de cuatro, que igual se incorporaron a un bloque, uno en cada vehículo y acompañado de un policía. ¿Cerca de cuántos paquetes están en este centro de acopio? Bueno, en este centro de acopio, que es el INLU de La Unión, tenemos cerca de 11.000 canastas alimenticias. ¿El día de mañana continuarán con los barrios, colonias? Es correcto, no, vamos a continuar. Se está haciendo por sectorizado, colonias y barrios, para poder irlo haciendo de una manera más ordenada. Aparte de eso, que el recurso humano es poco el que tenemos, que por diferentes situaciones es poco el que ha quedado en labores, la mayoría están por incapacidades por la pandemia. Se espera que todos los paquetes sean entregados en esta semana a todas las familias del municipio. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla.